Música Queridos hermanos de Yo Creo en Dios, gracias por estar nuevamente en nuestro canal y que nuestro Padre Eterno los proteja y los ayude en este nuevo día. Hay instantes en nuestra existencia que las cosas no marchan como queremos, que nada de lo que hacemos sale bien, por más que trabajamos y trabajamos, no logramos progresar. Nuestras relaciones personales son muy difíciles, solemos estar enfermos y no logramos recuperarnos fácilmente y en general sentimos una carga constante sobre nosotros que no nos permite estar bien. Todo esto puede pasar porque estamos siendo víctimas de personas que influyen negativamente en nosotros, que nos tienen celos o envidias, que son personas frustradas, que solo desean mal a los demás y no quieren vernos progresar o que seamos felices. Es por esta razón que en esta ocasión te traemos esta poderosa oración a San Benito Abad para que nos ayude intercediendo ante nuestro Creador, para que muy pronto se alejen todas las malas personas de nuestras vidas, los enemigos que tal vez no conocíamos y que son solo influencias negativas en nuestro diario vivir. Te invitamos a hacer esta plegaria cada vez que necesites de la protección del Señor o durante nueve días seguidos si tienes alguna dificultad en especial, con mucho amor y con mucha fe, con la certeza de que muy pronto vendrá el auxilio de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virtuoso Padre San Benito, glorioso Maestro de la vida espiritual, hombre justo lleno de bondad y caridad, fiel servidor de Jesucristo, que hallaste consuelo y paz en la oración, en el silencio, en el monasterio, lleno de un espíritu invencible en la fe e inquebrantable en la esperanza, y con un corazón pleno de amor a Dios y a los hombres. En este día te imploro para que me alientes con tu dulce y valiosa presencia y me concedas a mí y a mi familia protección y amparo en nuestras vidas. San Benito, tú que siempre brindas tu ayuda a los más necesitados cuando se te solicita y eres poderoso intercesor ante el trono del Altísimo por todas nuestras necesidades y protección, te ruego en este nuevo día que aparte de mí los peligros que me acechan y me ayudes a obtener de Dios nuestro Señor los favores que tanto necesito para que mi vida mejore lo más pronto posible. Adorado San Benito, tú que has sido considerado el terror de los demonios, te pido que por el poder de la cruz de nuestro Señor Jesucristo alejes de mí toda influencia maligna que quiera hacerme daño. Resguárdame por favor de las envidias, líbrame de las malas lenguas y de las habladurías, de las falsedades, de las traiciones y egoísmos y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos me desea algún mal y pretenda atormentarme. Presérvame, oh San Benito, te ruego confiadamente de cualquier maleficio, brujería o hechicería, corta, aleja y disuelve todo trabajo de magia que hayan enviado sobre mí o sobre mi familia y destierra todo lo que afecte o perjudique nuestras vidas. Bienaventurado San Benito, por tu poder ilimitado sobre los poderes del mal, pongo en tus manos benditas mis angustias, mis penas y mis tristezas. Libérame de todo mal y malicia, protégeme y aléjame de todos los peligros y de todos los enemigos. San Benito glorioso, poderoso protector nuestro, hoy vengo con gran humildad a pedir tu bendita intercesión y para que ruegues a Jesús, nuestro Señor y Salvador, me ayude a resolver esta dificultad que tanto me atormenta. Adorado San Benito, tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Que por eso hoy sé que tendrás también piedad de mí en estos difíciles momentos. Sé que escucharás mis súplicas y llevarás todas mis necesidades al Señor para que muy pronto reciba su bendita ayuda. Querido Santo, tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti. Por lo tanto, ruego tu poderosa intercesión con esperanza y confiando en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y el favor que tan seriamente te he implorado, solo si es para la gloria de Dios y para el bien de mi alma. también te pido divino Abad San Benito que me ayudes a vivir y algún día a morir como un hijo fiel de Dios que tenga la capacidad de ser siempre una persona humilde a su santa voluntad para lograr la felicidad bienaventurada y eterna en el cielo. Oh glorioso San Benito que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños quiero pedirte también que protejas de un modo especial a cuanto nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo consíguenos por favor lo que con fe te pedimos en esta oración y danos tu especial cuidado y defensa en esta vida guíanos para que sepamos practicar tus enseñanzas e inspiranos amor y caridad para con el prójimo protege en especial a mi familia y a todos mis seres amados para que puedan también salir adelante cumplir todos sus propósitos y seguir las sendas de nuestro Señor Jesucristo San Benito ruega por nosotros y que tu bendición nos acompañe por siempre así sea ahora te invitamos a ser el credo un padre nuestro tres avemarías y tres glorias creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén no olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor si te gustó puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla que el Señor te bendiga te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas los audios los videos y mucho más no olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook que el Señor te bendiga